¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, como ya saben, en el capítulo pasado, lo pueden ver en la lista de reproducción por si no lo vieron, adoptamos un caballito que es este. ¿Cómo ven? Vamos a ver, ahí que tiro la cama. Ah, que medio bonito. Voy a sacar una foto y te voy... ¡Qué bonito que es mi caballo, en serio! Ya te voy a comprar una montura para poder montarte. Bien, ahora sí, es algo solo provisorio, porque ahora voy a ir a minar para poder volver a mi casa a un lugar más o menos calentito. Un poco aislado de los mobs. Así que básicamente eso. Bueno, a ver, vamos esto aquí, esto por aquí, esto por aquí. Esto, 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 esto... Ahí, ahí, ahí. Perfecto, lo voy a poner en una fila más. Debe ser el habitáculo más feo que han visto en su vida, pero bueno, es lo que hay. Voy a hacer un cofre. Voy a poner la mesa de crafteo aquí, el horno aquí y la cama aquí, en plan para sobrevivir un ratito. Bueno, hago cofre, con uno doble me basta, lo pongo ahí, por mientras. Bien, voy a tirar todo, voy a poner todo, necesito las herramientas, tengo que hacer más herramientas. La tierra, que siempre sirve para algo, o sea, mejor dicho, el bloque que siempre sirve para algo. En este caso uso la tierra, necesito madera para hacer más herramientas y... Si no me equivoco, o sea, acá, es que hasta que no encontraba este hierro. Muy bien, y lo que creo que me voy a hacer es un pico de hierro, para picar un poquito más deprisa. Estos dos picos me valen. Voy a hacer una espada más. No, espada. Un momento que quiero ver cuánto llego de gameplay, porque no me fijé en la hora que empecé. A ver. Cuatro minutos, va, vamos bien. Perfecto. Ahora, cogemos esto. Vamos a llevar comida. Voy a llevar dos cuencos y... Y los champiñones. Perdón, porque voy a cerrar aquí una notificación que me sale en el PC. Y, bueno, guardo la madera. Me llevo unos cuantos cubanos. Antorchas, ahí está, ahí está, ahí está. Casi se me olvida. Perfecto. De maravilla. Increíble. Tienen 32 antorchas. Como que... Quiero más antorchas, la verdad. Bueno, voy a calentar este pollo. Ahí está. Y este pollo... Para la panza. A ver. Aquí voy a bajar. ¿Todo bien? Ay, madre mía. Pala, pico, espada. Creo que... Perfecto. Ay, no me he hecho el pico, madre mía. Menos mal que me he dado cuenta. Y ahora, sí que sí, vamos a minar. Y voy a hacer acá un camino. Porque es una mina un poco vertical. O mejor dicho, una cueva un poco vertical. Así que, pues, para después poder volver. Espero que no haya mucho mob. Madre mía. Con espada, en serio. Creo que tenían la espada encantada. Es que ese mob me llega a pegar... Dos feces y... Y estoy muerto, ¿ah? A ver si me suelta la espada. No, no me la quería soltar. Bueno, es que tampoco el... El drop es por tanto... No, no lo mires. No, no lo mires. No, no lo mires. No, no lo mires. Madre mía. En esta serie me lo estoy jugando demasiado, creo yo. Voy a coger esto. Me he hecho el pico de hierro. Básicamente podría haberme hecho uno de piedra. Pero como... Tengo mobs... Mobs cerca. Quiero picar rápido. Vale, acá. De momento, todo controlado. Uf, controlado, digo. Si es que hablo y... Y pasan las cosas. No, no. Yo creo que le tiene... Y los de... Los de Mojang tienen que darle alguna utilidad al... Utilidad al de... Al murciélago este. Porque la verdad es que... Como adorno no me gusta mucho. A ver. Así que yo creo que en el futuro en alguna versión seguramente le den alguna utilidad. Al murciélago este. Vale, vale. Estoy cogiendo bastante hierro. Quiero al menos para hacerme full iron. Vale. A este lo vamos... No, no, no. Yo ahí no me meto. Eh... Por ahora. Bien. Voy a coger este carbón. Vale. Fuera. Perfecto. Tenemos más carne de zombie. Que si no tengo comida es la comida de emergencia. Cogemos más carbóncito. Bueno, perdón. Si se hace esto un poco... Eh... Pesado de ver, ¿no? El estar cogiendo aquí carbón. A mí tampoco me gusta coger carbón, ¿ah? Pero bueno, hay que cogerlo. Eh... Así que por eso intento, digamos... Eh... Jugármela un poco. Para que el gameplay sea un poco más entretenido. Así que bueno. Bien, cogemos más hierro. Perfecto. Qué maravilla. El de hierro... Muy bien hasta ahora. Bien. Perfecto. Eh... Más carbón. Necesito bastante carbón. Para todo el tema de las antorchas. Que es donde más gasto carbón. Quemando. No creo que gaste tanto, pero... Haciendo torchas... Sí, sí, que sí. Bien. Podría volver ahora. Pero quiero terminar de investigar esta cueva. A ver si es que hay algo interesante. Una vez, me pasó que estaba jugando en el OCOVID. El servidor online donde juego. Obviamente es online, si es un servidor... Qué tonterías dice el Lord. Eh... Pues estaba jugando en el OCOVID. Y casualmente me encontré una Stronghold. Las fortalezas de Lend. O sea, con las que puedes acceder a Lend. Y madre mía. En serio. Me quedé... Hanonadado. El... El... El único problema es que... Como soy tonto, les dije a todos. En plan... Oh, encontré una Stronghold. Y me mandaron TPA. O sea, teletransportación. Y yo les acepté a todos. Y me terminaron grifeando todo. Pero bueno. Tonterías que pasan, ¿no? Perfecto. Uy. No me quiero perder, ¿ah? Uy. Estoy acá. Empezando a... A desorientar. Yo que en la cueva me desoriento bastante fácil. Acá tenemos oro. Bien. Nunca picar hacia abajo. Sobre todo en Hardcore. Nunca picar... En el bloque que es hacia abajo. En el mismo bloque que estás parado. Hacia abajo. Cinco de oro. Bastante bien, ¿ah? Bien. Perfecto. Yo creo que ya vamos a volver. No, no. No voy a ir hacia allá. Por el momento. Porque si no me quiero desorientar. Hasta que no tenga el res ni map. A ver. Por acá. No. Subimos. Sí, era por aquí. Era por aquí. Ya me acuerdo. Un poco más de... Esto. Y... La tierra aquí. Los bloques siempre son muy útiles. Perfecto. Ok. Por aquí. No hay más hierro o algo. La grava siempre suele tapar el pasadillo. Así que... Voy a sacar esto por si acaso. A ver si se pueden encontrar una... Una mina abandonada. O qué sé yo. Así que siempre... Ver qué hay detrás de la grava. Bien. Bien. No hay nada. Así que bueno. Vamos a subir. Voy a dejar cocinando... Los minerales. Uf. Acá más hierro. Perfecto. Cogemos el hierro. Bien. Solo dos. Por aquí no era. Sí. Lo sé. Pero... Quiero investigar. Porque a mí me gusta investigar todas las cuevas. O sea. Me gusta investigar toda la cueva. Y... Y hasta aquí llegamos. ¿O no? Como ven. Siempre tapa. O sea. Siempre hay pasadizos detrás de la grava. 46 de hierro. Ah. Bastante bien. Y acá creo que vi más. Sí. Perfecto. Madre mía. Me sale el hierro por las orejas. Ahora sí que voy a estar más protegido. Y... Ya voy a poder... Ir a... A por los diamantes. Que es lo que me importa. Porque con eso me puedo equipar. Y... Así es como... Empezar a... A ir a por el dragón. O por el Wither. Sé que aún es muy temprano. Llevo tres capítulos recién. Pero... Pero me hace ilusión. ¿No? Bueno. A ver. Bajamos por aquí. Y ahora sí que sí vamos a subir. Porque no me quiero ligar. Eh... Estoy ligando. Estoy... Acá. Acá. Perfecto. Subimos. Uh. Ja. Aquí. Ya. ¡Bah! Por aquí no era. No. Por aquí no era. Me cago en todo. Me cago en mi sentido de la ubicación. Vale. Por acá. Era por acá. Era por acá. Era por acá. Estoy... Casi seguro. Y... Por aquí. Por acá arriba. Sí. Creo que era por acá. Por favor. Por favor. Por favor. Veo la luz del día. Creo. Rompemos esto. Bueno. Pongo esto acá. Para después. En caso de emergencia. Poderé escapar. Perfecto. Era por aquí. Madre mía. Es de noche. Madre mía. Mi caballo. ¿Qué haces ahí? No. Por favor. Vale. Escucho un... Esquiloto. Esto no puede ser bueno. Tírate. Hija de... Por favor. Déjame terminar mi capítulo. Antorcha. Para que no. Spawner. Vale. Rompemos. No he puesto puerta. ¿Qué fallo más grande? Vale. Perfecto. No ha quedado todo el... O sea. Es un poco simple. Pero no es fea. La casa. Madera. Hacemos puerta. Eh... Yo creo que otra. No. 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 No va a quedar simétrico. Y... Eh... Aquí. Y esto. Por... Mi caja de contor. Madre mía. Las tonteras. Vale. Eh... ¿Dónde está la hacha? ¿Dónde está el maldito hacha? Aquí está. Ahora. Sí. ¿Qué es esto? No estoy construyendo un poco rápido porque estoy nervioso. No me vaya a aparecer un creeper. Por atrás. Vale. Perfecto. ¿Se imaginan que justo cuando digo atrás? ¡Pum! Un creeper. Y se acaba la serie. Ay. No. Ay. ¿Qué fallo? Vale. Estoy fino. Con los fallos. ¿Ah? Y bueno chicos. Bueno. Voy a dejar. Este hierro aquí calentándome. ¿Cómo? Dejo el cuello aquí. Y bueno chicos. Hasta aquí el tercer capítulo de Hardcorizado. Madre mía. Casi se me olvida el nombre de la serie. Espero les haya gustado. Hoy hemos ido de Mina. Y hemos estado al tanto de algunos riesgos. ¿Ah? Pero no la hemos pasado tan mal con el primer capítulo. Y bueno chicos. Espero les haya gustado. Si eso es así dejar un like que ayuda mucho a la serie. Y suscríbete si te gusta el contenido del canal. Yo me voy despidiendo. Un saludito. Y nos vemos chicos.